Polar Vortex Estoy tan emocionado en salir de Polar Vortex. ¡Adiós Nueva York! ¡Hola California! ¡Woo! Yo también. Espero que nuestros padres permitan tomar un avión. Espero que no tengamos que viajar así. Estoy de acuerdo. Esto va a ser mucho más lento. Pero ahora no tengo que llamar a mi novia todo el tiempo. La amo, pero ella está convirtiendo en una novia muy pesada. Ay amigo, esto es verdad. ¿Recuerdas cuando tú le dijiste sobre nuestro viaje? Chichina, yo sé que no está buena noticia, pero por favor escúchame. He tenido mucho frío recientemente y me odio el invierno. Necesito irme de aquí. Perfectamente. Vamos a irnos a Long Island. Voy a pasar mi tiempo a ir de compras, vamos a la playa. Será increíble. No mi amor. Esta no es mi idea. También Long Island tiene el mismo clima de la ciudad de Nueva York. No. No es lo que quiero. Ok. En ese caso, ¿qué quieres? Voy a viajar con mi amigo a Coachella. Solos. Sin tú. ¿Estás hablando serio? Lo siento, mi amor. ¿Cómo puedo hacerte feliz? Lo siento, mi amor. Tienes que comprarme un bikini bonito. Cuando tú vuelvas, el tiempo va a estar muy bueno. Voy a llevar mi bikini lujoso en California y todos van a estar muy celosos. Siempre piensa que esa historia es muy extraña. Ella se fue. ¿Cómo fue eso? Estoy de acuerdo. Pienso que es bueno que nosotros estamos tomando estas vacaciones. Ok. Vamos ahora. ¿Estás olvidando algo? Estoy llevando mi ropa de fiesta y tenemos este coche. No necesito algo más. Tú te olvides de nuestra scooter emergencia. Es necesario. Esto es un chiste, ¿no? Tú esperas. ¡Pipo! ¿Qué llantas están acercando? Aguanteme. ¡Opa! No le marco en un momento. Aguanteme. Aguanteme. ¿Cuántas horas más necesitamos conducir? Solo hemos conducido por 14 horas. Estamos solo en Nashville. Necesitamos conducir mucho más. ¡Ay no! ¡No parece bien! Pienso que la batería no funciona. Es bien que nosotros tenemos la scooter. ¡Emergencia! ¡Qué ridículo! Pero no tenemos una otra opción. Música Música Este camino parece muy peligroso. No pienso que nosotros podemos ir aquí. ¡Ay! ¡Por favor no seas un bebé! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Estás bien? ¿Cómo va a bailar un cochero con un Edmina en tu pie? Necesito estar fuerte. No puedo fallarte. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!